Bueno, vos ahorita hiciste un álbum de covers. Hay mucha gente que hace covers de tus canciones. ¿Qué te pasa cuando ves esas interpretaciones de otros artistas? Me encanta. Yo veo porque como me arroban, entonces me llegan generalmente. Muchos videos de versiones de mis canciones me llegan. Y yo les comento porque hay cosas que están... Conté esto, pongo, me encanta, qué lindo, qué belleza. Hay muchos artistas, muchos chicos jóvenes además haciendo canciones mías. Y bueno, no sé, desde que me emociono, lloro, comparto con mi familia. Me emociona mucho, sí, porque me imagino lo que yo hago. Escuchan, escuchan, escuchan el tema, sacan los acordes, sacan la melodía, le ponen su impronta, su forma de cantar, su forma de hacer. Entonces, es muy hermoso para mí que interpreten una canción que yo hice y le busquen su vuelta, digamos, ¿no? Personal, digamos. Me decías que vos tenés tu estudio armado en tu casa, ¿es ese en el que estás ahora? Acá, ahora estoy en casa, sí. Me encanta. ¿Así cuánto lo tenés armado así? No, ya hace muchos años que vivimos acá. Te diría que estamos viviendo acá hace unos 18 años, una cosa así. Ya grabé varios discos acá. O sea, me encanta porque ya estabas acostumbrada por irle al home office, a hacer tus canciones en tu casa. Sí, claro, exactamente. Pero bueno, cuando nos quedamos adentro en casa, que no existía, no era solo el estudio y después salíamos de gira y etcétera. O sea, no, no, quedarte en casa era quedarte en casa. Y bueno, nosotros teniendo la posibilidad del estudio nos salvó la vida, ¿no? Porque pudimos seguir trabajando, haciendo lo que nos gusta. Pero bueno, se cortó otra cosa que fue salir a tocar y todo eso que, bueno, ahora por suerte estamos tratando de reanudar la agenda y vamos a salir a hacer algunos shows a partir del 11 de septiembre. Así que, bueno, estamos muy contentos y con muchas ganas de volver a tocar en vivo y con público, porque también hicimos un estudio. Hermoso, sí. Es otra cosa, totalmente. Ahora quiero que vayamos ahí a lo de las fechas, pero déjame preguntarte algo, porque yo sé que vos de esas 10 canciones hiciste el video de No podrás, hiciste el video de La vida es un carnaval. Bueno, ahora hiciste el videoclip, que es el lanzamiento de esta canción de Selena. ¿Cómo es? Porque me imagino que dentro de la música una de las cosas más importantes es darle vida, hacer el videoclip de una de esas canciones y entre esas 10 del álbum, ¿cómo decidiste decir, bueno, ahora a la que le toca está la canción de Selena? ¿Cómo fue? Bueno, no lo decido yo sola, ¿no? Por suerte no. No lo decido yo sola. Tengo un equipo de gente, bueno, para empezar mi marido, que es mi productor, después está mi manager, Pato Oviedo, después está la oficina, está la compañía. Entonces, bueno, entre todos me gusta escuchar, me gusta que me digan, me gusta que opinan y entonces, bueno, empezamos a abrir el juego, a decir, che, ¿cuál será el próximo single? Veníamos de La vida, La vida es un carnaval con las palmeras, que es bomba, que es hermosa canción, palmeras, divino. Y entonces, bueno, teníamos que ir con una canción, la verdad que con ganas de bailar, con ganas de sacar todo para afuera, con esta artista que se llama Selena, que bueno, yo la escucho mucho a Selena desde siempre, entonces, bueno, dijimos, esta canción creíamos que era la adecuada, creemos que es la adecuada y quedó buenísimo, así que bueno, estoy contenta de disfrutar de verme, me veo y me gusto, porque cuando hice el video... Ay, contame eso, porque a mí me pasa que me veo, ponele y no me gusto, prefiero no verme, pero a vos te gusta verte. No, a mí no me gusta verme, pero cuando no me queda otra, que me mandan el video y me dicen, por favor, míralo y fíjate qué pasa, si necesitas corregir algo, qué sé yo, entonces cuando lo vi, dije, ah, bueno, me gustó, me gustó verme, cuando lo hice, yo venía, como la propuesta del video era actuar un poco y bueno, y hacer lo que hago, y yo venía de hacer una serie, porque hice una serie, viste, y tuve un personaje en una serie, este año, si todavía no salió, contame, quiero saber todo ahora. Adiós.